Noticiero Ciudadano En lo internacional, en China un revolucionario programa busca entender las condiciones de vida que tendrían los humanos en la luna. Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos a su Noticiero Ciudadano, emisión estelar de este jueves 11 de mayo. Empecemos con la información. Durante la sesión del Pleno número 453, la Asamblea Nacional posesionó al nuevo Fiscal General del Estado, Carlos Baca Mancheno. El funcionario asume su cargo luego de la renuncia presentada ante el Legislativo por parte de Galo Chiriboha. Señor Carlos Vladivir Baca Mancheno, jura usted, cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y la ley en su calidad de Fiscal General de la Nación. Con profunda convicción, con profundo amor por este país, por la patria, por las personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos, por las personas, las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitos, por la transparencia y por una lucha implacable en contra de los corruptos, sí juro señora Presidenta. Si así lo hace la patria y el pueblo ecuatoriano sabrá reconocer, caso contrario, esta misma patria sabrá demandarlo. Felicitaciones, señor Fiscal General de la Nación. De esta manera, Carlos Baca Mancheno fue posesionado como nuevo Fiscal General del Estado para el periodo 2017-2021 por parte de la Asamblea Nacional. Baca Mancheno es abogado especialista en derecho penal y se desenvolvió como consejero político del jefe de Estado. Además, fue expresidente de la comisión que investigó el intento de golpe de Estado el 30 de septiembre de 2010. El nuevo fiscal general fue designado luego de haber obtenido el máximo puntaje en el concurso de méritos Oposición e Impugnación a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Su calificación total fue de 94 sobre 100. Antes del acto de posesión, el Pleno del Legislativo conoció la renuncia del fiscal saliente Galochiriboga Zambrano. Como es de su conocimiento, el concurso para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, convocado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, culminó con la designación del doctor Carlos Baca Mancheno. Desde hace tres semanas aproximadamente, este despacho inició un proceso ordenado de transición con el nuevo fiscal general. Con estos antecedentes y para facilitar los cambios de autoridades, he resuelto terminar mi función como fiscal general del Estado, que la he ejercido desde el 19 de julio de 2011, a fin de que la Asamblea Nacional pueda posesionar al doctor Carlos Baca Mancheno en sus nuevas funciones. Con esta oportunidad, reitero usted mis sentimientos de distinguida consideración atentamente. Doctor Galochiriboga Zambrano, Fiscal General del Estado. La dimisión fue aceptada con 96 votos afirmativos y seis abstenciones. Ha sido aceptada la renuncia del doctor Galochiriboga Zambrano, Fiscal General del Estado. Chiriboga, durante su gestión, impulsó la investigación de varios casos de lesa humanidad cometidos entre 1984 y 1988 durante el gobierno de León Febrez Cordero. Carlos Baca Mancheno reemplaza a Galochiriboga por los próximos seis años. El nuevo fiscal anunció un diálogo con la prensa el próximo lunes para responder a todas las preguntas con respecto a la gestión que cumplirá. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Luis. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, destacó la gestión del presidente Rafael Correa durante estos diez años de gobierno. Lo calificó como un gran timonel de los que no tienen miedo a cruzar tormentas en referencia a las acertadas políticas públicas implementadas por el mandatario ecuatoriano. Como secretario general de la OEA deseo expresar mi reconocimiento a la presidencia de Rafael Correa. Su trabajo como político ha sido extraordinario a la hora de dar al país solidez institucional y estabilidad política. Lo ha hecho en tiempos de bonanza económica y lo ha hecho también en tiempos no tan buenos. Ha sido un gran timonel de los que no tienen miedo a cruzar tormentas y de los que no renuncian al rumbo que se han trazado. La valoración de su gestión solamente podemos reconocerla que ha sido especialmente eficiente. Ha transformado su país en términos sociales, infraestructura, capacidad productiva y eficiencia administrativa. Su calidad personal es indudable. Coincidencias subieron, diferencias subieron. Pero el ser humano y el político estuvieron para trabajar de la misma forma con apego a principios y valores para seguir avanzando. Siempre fue muy refrescante y muy formativo escuchar sus presentaciones y discursos en diferentes cumbres y eventos en los que hemos coincidido. Es esencial que lo recordemos también, que lo valoremos en esta gestión como presidente, como un demócrata cabal, con mucha fuerza, con mucho vigor intelectual y con una conexión muy fuerte con aquellos por los que vale la pena ser políticos. Los más golpeados por la pobreza, los de más abajo en la desigualdad, discriminados y desposeídos. Quiero agradecer su trato personal, afectuoso. Valoro especialmente las coincidencias que nos dieron marco para trabajar juntos. Mis saludos al señor presidente electo, Lenín Moreno, que siga construyendo un Ecuador mejor para todos. El coordinador de la red de maestros, Wilmer Santa Cruz, en una entrevista para Tele Ciudadana, explicó sobre la agenda de trabajo que tiene planteada el gremio en miras del desarrollo educativo. Santa Cruz explicó que serán tres planteamientos específicos que se los mostramos a continuación. Plan de escenal 2016-2025. En este plan está enmarcado en cómo queremos que sea la educación de aquí a los 10 años, o sea, de aquí hasta el 2025, porque esto fue construido en el 2015. Para nosotros como red de maestros es nuestro interés y nuestro objetivo el de llevar a nuestro sistema educativo a ser uno de los mejores en Latinoamérica. Para esto hemos basado en tres objetivos. Entonces, obviamente, primero en lo que es calidad. Dentro de lo que es calidad tenemos la formación docente, que es algo imprescindible. Para nosotros la educación o los resultados de calidad de la educación gira alrededor de la maestra o del maestro. Entonces, cuando hablamos de formación docente nosotros decimos capacitación, profesionalización, maestrías gratuitas. El segundo objetivo es la cobertura. Obviamente, en esto de cobertura nosotros hemos pensado en que se debe garantizar el acceso absolutamente de todos los niños y los jóvenes en edad escolar. Estamos hablando desde inicial hasta tercero de bachillerato. Garantizar la educación completamente gratuita y absolutamente a todos los niños y jóvenes del país. Asimismo, el fortalecimiento de lo que es la educación intercultural bilingüe. El tercer aspecto es la gestión. En esto bueno de la gestión, el usar eficientemente todos los recursos públicos en educación pública, promover e implementar, y esto es sumamente importante y esto tiene que hacerse desde el Estado, desde el Ministerio de Educación, o sea, implementar un plan y un proceso de capacitación y formación docente. Y asimismo, es indispensable también el enfatizar en una remuneración, en un salario justo y equitativo para los maestros. Reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. En el artículo 115, la propuesta nuestra es sustituyase al artículo 115 por lo siguiente, remuneraciones, y esto es muy importante para dar a conocer a las compañeras y compañeros maestros. La remuneración de las y los profesionales de la educación pública será justa y equitativa con relación a sus funciones, para lo que se valorará o se tomará en cuenta su profesionalización, en este caso los títulos, que han mejorado muchísimos compañeros títulos, su capacitación, su responsabilidad y experiencia. O sea, aquí estamos ya diferenciando el tiempo de servicio y los títulos que los compañeros maestros tienen. La escala remunerativa de los docentes será determinada por la autoridad competente en materia de remuneraciones del sector público. Compromisos de Lenín Moreno. Ampliar el programa gratuito de maestrías internacionales y capacitación docente. En la reforma también hemos trasladado esto porque existe un artículo que estamos proponiendo donde la UNAE, la Universidad Nacional de Educación, dé títulos de tercer nivel en pedagogía a los docentes completamente gratuitos y asimismo asigne becas para los títulos de cuarto nivel. Y en ese mismo artículo que lo estamos proponiendo como reforma, estamos mencionando que si la UNAE no es factible que pueda dar becas de títulos de cuarto nivel, entonces se tendrá que hacer convenios con universidades ecuatorianas de primer nivel y asimismo con universidades del exterior para garantizar que nuestros compañeros maestros tengan acceso a las maestrías y títulos de cuarto nivel. El plan decenal de educación y hacia donde nosotros queremos visualizar nuestro sueño como organización muy responsable con la educación es de que al 2025 o tal vez al 2030 absolutamente todo el Magisterio Nacional tenga títulos únicamente de cuarto nivel. Muchísimas gracias Carolina por esa nota. 340 mil millones de dólares es el monto que se evade en Latinoamérica por concepto de incumplimientos tributarios. Así lo refleja un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal. La evasión fiscal en América Latina llega a 340 mil millones de dólares, lo que representa el 6.7% del Producto Interno Bruto de la región. Esto según el Estudio Económico de América Latina y el Caribe, realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal. De acuerdo a este estudio, las reformas tributarias implementadas en los últimos años se han visto reflejadas en un moderado crecimiento del nivel de la recaudación impositiva de los países latinoamericanos. Sin embargo, en la mayoría de ellos la carga tributaria aún es baja con respecto a su nivel de desarrollo, esto debido al bajo nivel de tasas impositivas efectivas en la región. Por este motivo, la evasión tributaria constituye uno de los principales puntos débiles de las economías de América Latina. Según este estudio, los principales incumplimientos tributarios se dan en el impuesto sobre la renta de las empresas, que en algunos países la evasión pasa el 60%. Esta evasión llega al 4.3% del PIB, mientras que la evasión del impuesto al valor agregado asciende al 2.4% del PIB, es decir que sumando los dos impuestos dan un total del 6.7% del PIB regional, lo que equivale a 340 mil millones de dólares. La Cepal indica que para combatir la evasión se requieren cambios administrativos en las estructuras tributarias de los países de la región. En ese sentido, Ecuador ha sido reconocido por varios países del mundo en su lucha contra la evasión fiscal. Muestra de ello es la consulta popular sobre paraísos fiscales realizada a la ciudadanía el pasado 19 de febrero. Según el canciller de la República, Guillaume Long, cerca del 30% del PIB del país se encuentra en paraísos fiscales. Para combatir este tipo de evasión, la Cepal indica que es necesario profundizar los mecanismos de cooperación entre países y bloques regionales, para lo cual los organismos multilaterales pueden servir de espacios para alcanzar acuerdos y consensos. Ecuador seguirá promoviendo sus iniciativas internacionales en materia de derechos humanos. Invitamos a todos los países a sumarse a la iniciativa para la elaboración de un instrumento vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos y a trabajar juntos para dar pasos concretos en la lucha, por ejemplo, contra la evasión fiscal y para la financiación para el desarrollo y los derechos humanos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Gracias, Luis. Los gabinetes itinerantes son los espacios de democratización, análisis estratégico y toma de decisiones entre el presidente de la República, Rafael Correa, y los ministros de Estado. Este fin de semana será el último gabinete itinerante, el número 122, y tendrá como sede la ciudad de Montecristi, provincia de Manaví, la cuna de la nueva constitución del Ecuador. Los gabinetes itinerantes son una nueva forma de gobernar. Antes, el presidente y su equipo se encerraban en cuatro paredes en la capital y tomaban decisiones que muchas veces no beneficiaban a las grandes mayorías. La Revolución Ciudadana se planteó ir a cada lugar del Ecuador, recorrer su geografía y fomentar un contacto permanente y directo entre quienes gobiernan y sus mandantes el pueblo. Así nacieron los gabinetes itinerantes, un ejercicio democrático participativo sin precedentes en el país, donde los ciudadanos pueden directamente hablar con los ministros y demás funcionarios del gobierno. Pero no solo es eso. Dado que la reunión se lleva a cabo durante dos días, viernes y sábado, las localidades se benefician de una reactivación del comercio, el turismo, el hospedaje, etc. A la jornada se suman las autoridades locales, alcaldes, prefectos, representantes de juntas parroquiales para afianzar otra forma de gobernar que implementó la Revolución Ciudadana, la coordinación en equipo entre instancias. Y es tiempo para un primer paréntesis en este su noticiero ciudadano, emisión estelar. Al volver tendremos como siempre más información. Le contaremos, Ecuador tiene la tasa de producción científica más alta de la región. Ampliaremos en unos minutos. Gracias por su amable sintonía, amigos, amigas. El gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, ha alcanzado importantes logros en beneficio de la ciudadanía. En 2016, la entidad invirtió en vivienda más de 270 millones de dólares. Catiusca Miranda, ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, presentó en Manta el informe de rendición de cuentas que obedece a la gestión de 2016. Explicó que con el programa Manuel Espejo, se ejecutaron 61 proyectos en terreno individual para personas con discapacidad y que se entregaron 374 mil incentivos de vivienda para mejorar condiciones de las familias ecuatorianas. En vivienda se invirtió a nivel nacional más de 270 millones de dólares, mientras que en hábitat, cerca de 44 millones. Una de las prioridades del 2016 fue la reconstrucción de las casas afectadas por el terremoto del 16 de abril. En este sentido, la entidad invirtió 50 millones en Esmeraldas y 190 millones en Manaví, beneficiando a más de 4 mil y 26 mil familias respectivamente, con nuevas residencias. Cada vivienda que hemos logrado entregar denota una alegría. He visto lágrimas, pero no son lágrimas de tristeza, son lágrimas de emoción de poder tener un techo que me cobija, una seguridad para mi familia, porque todo lo había perdido, pero el gobierno ha estado conmigo y me dio esa seguridad. La funcionaria resaltó la realización de la conferencia internacional Hábitat 3, cita donde los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas suscribieron la nueva agenda urbana. En Hábitat se desarrolló el proyecto Guayaquil Ecológico, el cual consistió en la intervención de más de 41 kilómetros en 11 tramos del estero salado. En cuanto a los servicios públicos, la ministra informó que antes estos eran ineficientes y de baja calidad, mientras que hoy existen servicios deficientes, transparentes y de calidad, reduciendo así el déficit cuantitativo del 23,2% en 2006 al 12,28% en 2016. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Muchísimas gracias, Carolina. 320 certificaciones por competencias laborales en el perfil Operaciones Turísticas Guardaparques Continentales se entregaron esta mañana en el Teatro de la Universidad Central. Este reconocimiento pone en evidencia la calidad del desempeño de los guardaparques a nivel nacional. Esta es la certificación que la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Cualificaciones y Capacitación Profesional otorgó a 320 guardaparques de todo el país, en reconocimiento a sus capacidades y experiencia. Su importancia la reconoce Tatiana Flores, de 25 años de edad, quien es guardaparques en el Refugio de Vida Silvestre Manglares del Morro, en Guayas. Como siempre, demostrar todos nuestros conocimientos y nuestros trabajos dentro del área protegida, asimismo darle una buena atención al visitante y aportar de esta manera un grito de arena para nuestro país. Este proceso de certificación es un trabajo coordinado a través de los Institutos Tecnológicos Superiores. A nivel nacional se han otorgado 33.000 certificaciones. Hoy, más de 100 organismos se encuentran certificando en todo el país, en alrededor de 90 perfiles. Y también, otro motivo para celebrar que 33.000 personas han recibido la certificación de cualificaciones. Con ocho años de experiencia en la Reserva Ecológica El Ángel, Edwin Taimal también recibió una certificación. Para él, este acto reafirma el compromiso de los guardaparques con la conservación de las áreas protegidas. En algún momento, el guardaparque parecería ser que no fue muy visible, pero con esta certificación, obviamente estamos dando un paso fuerte, ya que con ello no solamente estamos siendo los servidores públicos o los guardaparques, sino que tenemos la oportunidad de dar un paso a que nuestra ocupación se convierta en una profesión. Por su parte, Walter García, ministro de Ambiente, destacó la labor de los guardaparques, quienes son un vínculo en el trabajo con la comunidad. El rol de los guardaparques es fundamental, tanto por el vínculo que constituyen en el trabajo diario con las comunidades, como el apoyo integral que brindan en todas sus acciones que emprenden dentro de las áreas protegidas del país. Este proceso de certificación se desarrolla a nivel nacional en varios perfiles, como los guardaparques, quienes actualmente son 735 a nivel nacional. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias, Caterine. Ecuador tiene la tasa de producción científica más alta de la región, un logro que ha sido posible gracias a la inversión del gobierno nacional. La investigación científica, la innovación y la transferencia tecnológica registra un crecimiento importante en estos últimos años en Ecuador. En el año 2014 se registró una tasa de 1.59 investigadores por cada mil personas de la población económicamente activa, una tasa superior al promedio de América Latina y el Caribe, que llegó a 1.30 ubicando al país como segundo en la región, solo superado por Argentina. Esta realidad es totalmente diferente en contraste con el 2007, cuando el país se encontraba en el último lugar de las naciones que contaban con docentes dedicados a la investigación científica que generen conocimiento. Según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Cemplades, esto se debe al impulso del talento humano como pilar fundamental para la transformación de la educación superior y del cambio de la matriz productiva, a través de varias estrategias y políticas integrales. Es así que hasta 2008 los profesores con título de cuarto nivel representaban el 29% del total de docentes. A 2015 esta relación subió al 80.9%. De igual forma, la planta docente a tiempo completo en 2013 era del 39.5%. A 2015 subió al 58.2%. Según las Cemplades, además se ha incrementado la producción científica. Entre 2007 y 2015, las publicaciones en Scopus, una herramienta para evaluaciones de producción científica, crecieron más de cuatro veces, de 345 a 1,566. En el periodo de 1998 a 2006, ese aumento solo fue de 2.6 veces. Por cuarto año consecutivo, el país tiene la tasa de crecimiento en producción científica más alta de la región. Para transformar esa generación de conocimiento, se impulsaron redes de investigación y la creación del Banco de Ideas, programa en el que se invirtió 1.9 millones de dólares en capital semilla, donde se han registrado 14.078 usuarios y 17 incubadoras acreditadas con gran éxito, como los proyectos HandEyes, BugLife, entre otros, los cuales han recibido reconocimientos nacionales e internacionales. El tren crucero de Ecuador se encuentra nominado como Mejor Tren de Lujo de Sudamérica en los World Travel Awards de este 2017. Dicha nominación permite visibilizar al país como un destino turístico. Uno de los productos turísticos más importantes del Ecuador, el tren crucero, por cuarto año consecutivo competirá en la categoría Mejor Tren de Lujo de Sudamérica en los World Travel Awards, certamen conocido como los Oscar del Turismo. Esta nominación le permite a nuestro país visibilizarse y posicionarse a escala nacional e internacional como un sólido destino turístico, con abundante riqueza y diversidad natural, cultural, gastronómica, entre otros, convirtiéndose en un pilar para la dinamización de la economía de las diversas regiones de nuestro país, según explicó en un comunicado la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador. Usted puede apoyar esta nominación votando en la página web www.worldtravelawards.com.vote hasta el 19 de julio. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Muchísimas gracias Luis Andrade por esa invitación, todos los ecuatorianos a votar, ya mismo. Es tiempo para un segundo paréntesis en este su Noticiero Ciudadano, emisión estelar. Al volver tendremos el bloque de noticias internacionales que no se la puede perder. Ya volvemos. Amigos, ahora los invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional. El presidente Trump claramente confirmó su interés en construir relaciones mutuamente beneficiosas, serias y pragmáticas. El jefe de la diplomacia rusa visitó Washington en medio de la polémica por el despido del jefe del FBI, James Comey, quien investigaba la supuesta intromisión de Moscú en las pasadas elecciones estadounidenses. Lavrov calificó esas acusaciones como una invención. En las afueras de la Casa Blanca, cientos de personas se manifestaron en contra de la destitución de Comey, exigiendo que un fiscal independiente se haga cargo de la investigación. Una petición que la administración Trump consideró innecesaria. Las 82 estudiantes nigerianas liberadas después de más de tres años de cautiverio en manos del grupo yihadista Boko Haram aún deberán esperar antes de reunirse con sus familias. El gobierno declaró que las jóvenes están siendo sometidas a pruebas médicas y psicológicas para asegurarse de que estén en las mejores condiciones. Mientras están con nosotros durante el programa, sus padres pueden venir a verlas en cualquier momento y si alguna de las chicas quiere ir a casa y regresar, puede hacerlo, como una que se fue por dos semanas. Las adolescentes fueron liberadas el sábado a cambio de la entrega de varios combatientes yihadistas detenidos por el gobierno. Cualquier persona que ha sido secuestrada o ha vivido en los pueblos controlados por Boko Haram debe proceder a verificaciones de identidad del ejército. 113 chicas permanecen retenidas de las 276 que fueron secuestradas en abril de 2014 en una escuela de Chivok al noreste del país. Desde 2009, el conflicto con Boko Haram ha provocado al menos 20.000 muertos y 2,6 millones de desplazados en Nigeria. Duras palabras de Recep Tayyip Erdogan contra Estados Unidos por su nueva estrategia para combatir al Daesh en Siria. El presidente turco considera que armar a las milicias kurdas de Siria es un grave error que debería rectificar de inmediato. Ankara, que tacha de terroristas a estas fuerzas, teme que las armas acaben en manos del PKK. La lucha contra la organización terrorista Daesh no debería llevarse a cabo con otra organización terrorista porque pondría en peligro el futuro de Siria y de la región. Es obvio a dónde llevaron a Siria los pasos equivocados del pasado. Lo cierto es que estas milicias kurdas han plantado cara al Daesh en varios frentes y han logrado arrebatarle parte del territorio que controlaban. Su última hazaña ha sido expulsar a los yihadistas de Tabqa, una ciudad de gran valor estratégico cuyo control facilitará la ofensiva sobre Raqqa, el principal bastión del grupo Estado Islámico en Siria. Aunque no ha trascendido qué tipo de armamento les entregará a Estados Unidos, la imagen de blindados estadounidenses junto a las milicias kurdas sirias en la ciudad de Darbasilla, cerca de la frontera con Turquía, quema en los ojos de Ankara. Entender con exactitud las necesidades que los seres humanos podrían tener en futuras colonias en la Luna es el objetivo de un programa de investigación chino bautizado Yuegong 365. Varios grupos de estudiantes de la Universidad Aeronáutica de Pekín vivirán durante diferentes periodos de tiempo dentro de un simulador de cabina espacial. Esa cabina se compone de dos invernaderos y de un espacio vital principal que alberga camas, una sala común, un baño, una sala de tratamiento de desechos y otra de cría de animales. Aunque todavía no hay fecha ni programa para enviar una nave tripulada a la Luna, sí está previsto que China envíe una sonda lunar a finales de este año para tomar muestras. Además, espera enviar otra sonda a la cara oculta del astro en 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!